¿Qué es la Secretaría de Comunicación y Información? Tanto los medios alternativos y populares como el que está haciendo el Estado con los medios privados. Lo más curioso es que esto nace en la década de los 40 y nace en las manos de Sigmund Freud. Sigmund Freud por un tiempo hizo un intento muy fuerte de trabajar para propaganda. Con respecto al artículo, la guerra también es comunicacional, es basada en la vivencia en el departamento de Arauca como periodista en una de las emisoras comunitarias del departamento. Aunque no nos veas, siempre estamos ahí. Aunque no nos oigas, también estamos ahí. Lo siguiente que tienen que entender es que el movilizador de absolutamente todo en la vida es el miedo. Es que tú estudies y analices el miedo de los ciudadanos de tu ciudad o de tu país y entendiendo esos miedos, tú construyes un producto antimiedo. El inconsciente colectivo, los miedos colectivos, los arquetipos y su poder en la mente, el poder de interactuar, tocar, comer, bailar con la gente. El segundo es Grow Hacking y el poder del Facebook. Los del medio están muy ocupados y de repente no son tanto de Facebook, pero los chicos y los señorones tienen muchísima influencia y cada vez uno puede influenciar más en el posicionamiento a través de los medios sociales. El tercero es Influencia Corporal, la Comunicación No Verbal. Y la última son Frases y Palabras Claves donde yo voy a enseñarles cuáles pueden ser las 20 palabras más importantes para el cerebro. Las fuerzas militares, con todo un despliegue psicológico, de tácticas psicológicas a través de sus medios de comunicación, hacían eco de todo su discurso, de toda su postura política, de sus intereses hacia la comunidad, en disputa, claro, de un sentido de la vida a la guerrilla. Entonces era común ver siempre campañas, era común ver entrevistas, era común ver todo este despliegue de la campaña, por ejemplo, Héroes Multimisión y Fe en la Causa, que despliega una figura humana e integral del soldado o el miembro de la fuerza militar capaz de realizar cualquier tarea en pro del bienestar de la gente. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Tiene como objetivo entender la importancia que tiene la sociedad civil, el pueblo colombiano, como objeto principal de la misión que cumple el ejército. Y a su vez, pues eso iba siempre enganchado a la invitación a que los jóvenes se hicieran parte de las fuerzas militares después de cumplir su estudio de bachiller. Y por eso estamos todos unidos con gran fe en la causa, para transformar nuestro futuro. Los invito a soñar, los invito a respaldarnos, los invito a creer, los invito a tener fe en la causa por el futuro de Colombia. Entonces, mientras se veía, se oía y conocía, por un lado, las denuncias a violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares, la otra cara de la moneda, pues mostraba una imagen humana, una imagen ética, cordial, solidaria, mediáticamente hablando. Entonces, ese es el contraste, ¿no es cierto?, para crear sobre la gente una legitimidad, ganar su voluntad frente al Estado y la figura de las fuerzas militares como un miembro más de su comunidad y hasta de su familia con el que podrían confiar. Bueno, lo tercero que haces con los miedos y el inconsciente colectivo, tú tienes que descubrir el arquetipo. El arquetipo es una figura que en tu mente sabes qué significa. Si yo te digo Superman, tu mente dice héroe. ¿Cuál fue el arquetipo que hizo ganar Uribe en Colombia? ¿Cuál? Ese es el arquetipo. Lo más interesante es saber, entendiendo el inconsciente colectivo y el miedo, ¿cuál es el arquetipo que cubre más esa situación actual mediática dentro del país? Es muy explícito, ¿no? Se notaba la empatía que se llegaba a generar entre la gente, a pesar de las denuncias y tal. Pero al margen de esto, había personas que sí se identificaban con las fuerzas militares, apoyaban su quehacer ahí en el departamento, por ende apoyaban todos sus proyectos de desarrollo. También estaban del lado de ellos cuando se generaba alguna confrontación armada, siempre en defensa de sus miembros y rechazando a los actos militares de la insurgencia, que en el marco de una guerra ya se estaban inclinando a los intereses de ellos. Sobre todo en el casco urbano, específicamente en el casco urbano, de Saravena o del Piedemonte, incluso en la capital de Arauca. Allí en el campo, en la Colombia profunda, por así decirlo, en donde ocurrían las violaciones a derechos humanos, esas agresiones contra la comunidad, casos como saqueos, robos, violaciones, estigmatizaciones, señalamientos. Las personas, los habitantes, los campesinos de allí, sí no estaban obviamente de acuerdo con esa legitimidad o con esa imagen que se quería mostrar de las fuerzas militares, porque eran las víctimas directas de sus agresiones y de su política oscura, por así decirlo, de su lado oscuro, de agresión contra la comunidad. En el corazón del Cerrejón se encuentra enclavado el Batallón Especial Energético y Vial número 17, que tiene como fin primordial proteger y resguardar la infraestructura económica del Estado de posibles ataques terroristas. Pues siempre ha existido esa intención, que las fuerzas militares sean un actor preponderante en la vida cotidiana de las personas porque es el brazo que defiende y protege toda la política económica neoliberal que viene impuesta desde el imperialismo, sea Estados Unidos, sea Unión Europea, sean las multinacionales. Entonces, no es de ahora ese despliegue mediático, pero con la intromisión mucho más cotidiana de las redes sociales y la tecnología es mucho más agresiva, creería yo, en esa estrategia psicológica y comunicacional de las fuerzas militares, porque hoy en día y en Latinoamérica se viene ahondando toda la política extractiva y de control territorial para usurpar las riquezas naturales y los bienes comunes del suelo, entonces se necesita toda una infraestructura militar que permita proteger a las multinacionales, la inversión privada y también la extracción y procesamiento de dichos bienes comunes. Teníamos tierra donde trabajar, además de eso, había un amplio territorio para poder circular sin ningún inconveniente. La policía, el ejército, que el ejército hacía detenciones arbitrarias, retenes ilegales, prohibían de que la gente cazara, que la gente pescara en el río. Cultivar ya no era lo mismo, porque la contaminación nos contaminaba todo el cultivo, más de las veces se secaban por el polvillo y esas cosas. Me duele actualmente decirle, señor, que no quiero irme. No quiero irme de mi lugar. Para ello, obviamente, nos le van a decir a la gente que estamos sacando los minerales, que se está allí extrayendo y no se está pagando lo que se debe, se está usurpando la soberanía. Por supuesto que no, por el contrario, se tiene que poner un referente de opinión que haga creer dentro de una matriz de opinión que lo que se está realizando y el quehacer de las fuerzas militares y la política económica que se está imponiendo es en pro del bienestar de la comunidad. Y Colombia, pues, históricamente ha sido ese aliado estratégico de Estados Unidos al cual aquí se ha venido a experimentar en materia militar y también a imponer estrategias psicológicas que posicionen a las fuerzas militares como un referente tanto de opinión como también de bienestar frente a la familia y comunidad colombiana. Fe en la causa es llenar su alma de valor y coraje. Fe en la causa es combatir de la mano de Dios hacia el camino de la victoria. Pero el sentimiento de fe en la causa seguirá siendo el mismo desde hace 200 años. Manejamos la tesis que la estrategia integral contra el pueblo es la utilización de su rama jurídica o de su infraestructura jurídica falsos positivos judiciales señalamientos a líderes y lideresas sociales montajes judiciales el lado paraestatal que son todas estas organizaciones armadas ilegales que operan bajo los intereses económicos de las multinacionales y estos intereses y por supuesto el lado de las fuerzas militares perdón, comunicacional. Entonces se necesita todo un equipo humano una inversión económica fuerte, sustancial que obligue a que las personas piensen que lo que existe está bien y que lo que hace el Estado también está bien. Yo estaba ahí en el momento que la estaban tumbando no, los golpes que me daban los sentimientos de que yo veía acá en mi casa desbaratándola y me daba sentimientos.